Y si tú la ves, me diré, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor. Y si tú la ves, me diré, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor. Abre una botella, es lo que ahoga mi amor por ella, estoy volando, ya quiero verla, estoy perdido y no sé qué hacer. Y si tú la ves, me diré, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor. Abre una botella, es lo que ahoga mi amor por ella, estoy volando, ya quiero verla, estoy perdido y no sé qué hacer. Y si tú la ves, me diré, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Era parando y afuera! ¡Ah, no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer el favor de Draco! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no sé qué hacer. Claro. Sí, sí. Y ya está.